Tras la confirmación del contagio del presidente Donald Trump con COVID-19, los mercados asiáticos cayeron. La bolsa de Nueva York también sufrió el impacto, aunque el economista y analista de mercados Mark Chandler sostiene que los sucesos del día no son únicamente atribuibles a lo sucedido en la Casa Blanca. Los precios de las acciones de hoy no se tratan solo del presidente, sino también de los datos de empleo que tienden a ser el informe económico más sensible en el mercado y creo que muestra que hay una sensación de preocupación en general para los países en desarrollo, incluidos los de América Latina. La explicación, según su perspectiva, tiene que ver con un efecto dominó y un refrán muy propio del mundo económico. Creo que lamentablemente aún vivimos en un mundo en el que, si las grandes economías se referían, los mercados emergentes sufren una pulmonía. El impacto mundial por el anuncio de la Casa Blanca también se sintió en el ámbito político global. El secretario general de la ONU, a través de su vocero, deseó una pronta recuperación a la pareja, al igual que el primer ministro británico, quien tras duras jornadas superó el virus. Obviamente creo que todos queremos enviar nuestros mejores deseos al presidente y la primera dama, y lo he hecho esta mañana, como pueden imaginar. En el mismo sentido, se pronunció el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Deseamos a nuestros amigos una recuperación completa y rápida. El diario China Daily, catalogado como medio de propaganda del gobierno de ese país, introdujo un tono más distante en comparación con la mayoría de reacciones internacionales. La prueba positiva es otro recordatorio de que el coronavirus continúa propagándose, incluso cuando Trump ha intentado desesperadamente sugerir que ya no representa un peligro. Laura Sepúlveda, Voz de América Nueva York.